Son temas difíciles, pero a todo hay que entrarle de frente. Y hoy por hoy, los problemas, las causas más graves que originan la muerte de mujeres adultas son el cáncer de mama y el cáncer cervicouterino. Pero muchas de ustedes no tienen la oportunidad de tener estudios, estudios que les permitan conocer su estado de salud. Puede haber clínicas privadas para que hagan esos estudios, pero no los pueden pagar. O puede haber clínicas públicas para que hagan esos estudios, pero a veces ustedes no tienen ni para el camión. Por eso, el compromiso de la Administración Municipal va a hacer que estos estudios estén al alcance de todas ustedes. En un momento, vamos a firmar un compromiso más, el compromiso número 48, que dice así. Establecer en coordinación con Salud del Estado y organismos no gubernamentales un programa de atención para las mujeres regiomontanas para la prevención de su salud detectando en forma temprana el cáncer de mama, el cáncer cervicouterino y la osteoporosis.